Buen día, buenos días. El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la horla del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha curado. En aquel momento llegó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, Retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Este texto evangélico hace unos domingos ya se proclamó. En mi comentario hacía referencia a la necesidad de nosotros también dar la mano y decirle a la gente, Tari Takumi, levántate. Ánimo. Hoy quisiera llamar la atención sobre lo de la mujer que sufre flujos de sangre. Sabemos que para el pueblo judío era una enfermedad que hacía a la persona impura. Por lo tanto, tenía que estar separada de la sociedad, de la comunidad. No podía participar en los encuentros comunitarios. Ella piensa que Jesús tiene gran poder y que solo tocándolo el manto iba a ser curada. Jesús se da cuenta de que le han tocado. Se dirige a ella. Ánimo, hija, tu fe te ha curado. La fe. La fe de esta mujer. Lo mismo que la fe de este judío. Se dirige a su hijo que quería su hija y la quería viva, la quería con él, la quería reintegrada a la comunidad. Una vez más, hay que decirlo, es cuestión de fe. No basta con un acto mágico. Es la fe. Esta fe con la que nos acercamos a las cosas en especial, al misterio de Dios, representado también en las cosas de este mundo. Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Ojalá en nuestra relación con Jesús, en nuestra relación con los demás, tengamos esta fe, tengamos esta convicción de ye, acercándonos al otro, acercándonos a Jesús. Vamos a curar. Si necesitamos curarnos de esta distancia social, necesitamos estar interiormente unidos unos con otros. A pesar de tanta pandemia, tanta enfermedad, necesitamos la presencia del otro, y en especial la presencia de Dios hecho hombre. Que tengan un buen día. El Señor nos bendiga.